Muy buenas tardes, bienvenidos a las cosas como son, mi nombre es Mabel Huertas y en los próximos minutos vamos a continuar analizando el impacto político que ha tenido la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la nación contra Pedro Castillo. En estos momentos en el Congreso de la República hay pleno, pero también hay revuelo porque la moción de vacancia está buscando firmas para ser aprobada y luego ir a una votación como es el proceso. Vamos a ver si alcanzan las firmas para que finalmente esta moción pueda ser presentada. Todo esto debido al contenido de la denuncia constitucional que tiene más detalles de los que ya conocíamos y eso sin duda lo vamos a hablar en los próximos minutos. Y la ronda de entrevistas la iniciamos con Pedro Cateriano, quien ha sido presidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo está, doctor Cateriano? Encantado de estar en el programa. Muchas gracias por estar aquí. Es un escenario bien complicado en el que estamos en este momento porque, a ver, la incertidumbre sigue reinando, pero quizá podríamos analizar esos escenarios para ver cuáles son los caminos. En principio para saber si hay salida de esta crisis, que es una crisis no solamente política, sino también de gobernabilidad. Porque creo que siempre al medio hay que poner cuál es la situación de los más de 30 millones de peruanos que están buscando otras cosas. No estar en esta situación. O quizá no hay salida, o quizá no ve salida. Siempre hay salida, pero hay que recordar que no hay democracia sin justicia. Y por esa razón creo que hay que rechazar con firmeza el intento de defensa del presidente del Consejo de Ministros, el señor Torres. Él ha dicho en conferencia de prensa que todo esto es producto de los adversarios y enemigos del régimen. Y eso no es cierto. Todas las evidencias, pruebas, testimonios contra el presidente Castillo que lo involucran gravemente desde el punto de vista penal, todas esas imputaciones provienen de gente de su entorno. Acá estas no son denuncias de los medios de comunicación, mucho menos de los parlamentarios, que en su mayoría, no quiero generalizar, actúan con un miedo ante el Parlamento por el temor a la disolución. Y la otra cosa que hay que rechazar también es la descarada acción del gobierno para evitar la tarea de la Fiscalía y del Poder Judicial. Creo que los señores ministros no han leído el artículo 128 de la Constitución. Como no han renunciado, a partir de este momento, ellos tienen responsabilidad penal por todos aquellos actos que obstruyan la acción de la justicia. Por esa razón creo que, por ejemplo, la acción del día de hoy de la ministra Chávez constituye claramente una obstrucción a la acción de la justicia. ¿Dónde está ese presidente que en la campaña electoral prometió liderar la lucha contra la corrupción? Huidizo, cuando lo cita la Fiscalía, guarda silencio y ahora, en un estado de pánico, envía a sus, digamos, operadores políticos. Porque los abogados que han salido a denunciar a la Fiscalía de la Nación, toda gente de absoluta confianza política del presidente Castillo. ¿Cree que se subestimó al presidente Castillo? Yo lo que creo es que se está agravando su situación penal y tal vez por su nula formación jurídica, él no es consciente de la gravedad en la que está. Y como consecuencia de ello, poniendo al país al borde del precipicio. Esa es la realidad. Al final, esta conducta política del presidente afecta la estabilidad política y democrática del país y, por lo tanto, la reputación internacional. Yo le preguntaba si se le había subestimado a presidente Castillo porque, claro, finalmente, lo que él ha logrado tender junto con sus operadores políticos, según la tesis fiscal, es todo un brazo en el legislativo, ¿no?, a partir del clientelaje. Entonces, no era, pues, tan ignorante en política como algunos pensaban. No, y además, ¿a quién ha imitado? Prácticas fujimontesinistas, ¿no? Porque el estilo será diferente, pero el método de captar ilícitamente congresistas, por lo menos hasta ahora, y hay que decirlo, ¿no?, que realmente es vergonzoso que un partido político con la trayectoria democrática como Acción Popular, liderada por, que fue liderado por un presidente ejemplar, honrado como Fernando Belaunde, se vea inmiscuido en esto. Y no solamente Acción Popular, hay que señalar también que Alianza para el Progreso del señor Acuña o el partido Podemos del señor Luna han sido soportes políticos de este régimen. ¿Y qué hace la izquierda ahora? ¿Ha fracasado entonces el Congreso en este control político, en esta fiscalización? Porque escuchábamos hace unos instantes a la congresista, se me fue el nombre, escuchábamos a una congresista que... ¿Portalatino? ¿Portalatino? Muchas gracias, aquel y portalatino, muchas gracias por recordármelo. Y ella decía que el Congreso se debería dedicar a otras cosas. Y efectivamente hay una demanda de la ciudadanía porque se atiendan las necesidades básicas, seguridad, salud, educación, etcétera. Pero por otro lado, la función del Congreso también es hacer control político, también es fiscalizar una cosa, no es excluyente de la otra. Sin embargo, parece que durante todo este tiempo hemos escuchado más bulla que en realidad acciones concretas. Por eso le pregunto, ¿usted cree que más allá de toda la bulla que hemos visto, esos enfrentamientos, estas censuras, estas mociones, ¿realmente hay un Congreso que haga de equilibrio de poder? No, este Congreso ha cohabitado políticamente con el Gobierno. No ha tenido gestos ni actos de fiscalización. Esta congresista es muy curiosa. En un momento de su intervención dice que los actos de fiscalización deberían estar en manos solo de la Fiscalía y del Poder Judicial. Renunciando un poco a su función, ¿no? No solo eso. ¿Y qué está haciendo su partido y el partido de gobierno y los aliados? Obstruyendo la acción de la justicia, intentando amedrentar a la fiscal de la nación, denunciándola ante la Junta Nacional de Justicia. Es decir, usando todo el aparato del poder para evitar que se sepa la verdad. Eso es lo que está haciendo. Ahora, llama la atención que uno de los líderes que proclame la lucha contra la corrupción y la defensa del orden constitucional sea el señor Serrón, condenado por la justicia por corrupción. Y además en medio de una investigación, los dinámicos del centro. Naturalmente. Y si a esto le sumamos el hecho de la lentitud parlamentaria, porque, ojo, tanta responsabilidad en la crisis política actual la tiene el Gobierno como en el Parlamento. En todos los tonos se le alertó al Congreso que adoptaran medidas, que debatieran los proyectos de reforma constitucional, que zanjaran definitivamente el mal uso del artículo 117 de la Constitución. Y nos encontramos en esta situación también por responsabilidad del Parlamento. Es como cuando llega un enfermo a una emergencia con una atención grave. Si no se le atiende inmediatamente, puede morir, pero si se le atiende negligentemente, se agrava su estado de salud. Y esa es la situación. El Parlamento tiene todo el poder, todos los instrumentos, y ha podido evitar esta situación. Pero nuevamente, ¿la vacancia es la solución a la crisis? A ver, en dos oportunidades anteriores, la vacancia no ha sido aprobada. Ya algunos parlamentarios han dicho que va a ser difícil obtener esa votación. Creo que precisamente el vocero de Alianza para el Progreso. Y de otro lado, acá ocurre algo que es realmente escandaloso. ¿Cómo pueden seguir en el ejercicio de sus funciones los parlamentarios de Acción Popular, denominados los niños, que están precisamente involucrados en esta vergonzosa situación? Hace tiempo el Parlamento debió haber adoptado la decisión de desaforarlos y que accedan los accesitarios. Bueno, hay una denuncia constitucional en ciernes, ¿no? Claro, pero todos esos procedimientos, lamentablemente, caminan a paso de tortuga. Y si sumamos todos estos hechos, ahondan la crisis. Si a eso le agregamos la desesperación del presidente Castillo, la acción, en muchos casos, como el de la ministra Chávez, que tiene como propósito, reitero, obstruir la acción de la justicia, estamos agravando la crisis política en el país. Entonces, se necesita abordar una reforma política, pero una reforma política seria. ¿Este Congreso está en las condiciones de hacerlo? No lo sé, pero además se necesita también una respuesta ciudadana. Eso es lo que no vemos. Exactamente. La pasividad de la ciudadanía termina respaldando el proceso, digamos, de flotación política del presidente Castillo. ¿Y por qué cree usted? Porque hay que ser claros. El presidente Castillo hace tiempo que no gobierna. El presidente está dedicado a su defensa judicial, a su defensa fiscal. El Perú está a la deriva. ¿Vamos a aguantar cuatro años o tres años y medio más así? ¿Pero por qué cree usted que no hay esta movilización? Porque en regiones hay muchas personas que empatizan con el discurso del presidente Castillo, este discurso populista y binario. Bueno, en eso no hay que negar el éxito que ha tenido. Él ha logrado, mediante el enfrentamiento entre los peruanos, mediante la división, el inmeño contra el provinciano, el pobre contra el rico, el cholo barato, la explotación. Ha logrado nuclear. Y eso es comprensible porque ya ha ocurrido en el Perú. Eso lo hizo la dictadura de Velasco, claramente. Eso lo hacen los gobiernos de izquierda para intentar captar a un sector de apoyo. Pero, sin embargo, creo, reitero, que una de las razones por las cuales permanece en el poder Castillo es porque no hay una movilización nacional. Nadie en su sano juicio pide que salga la gente a las calles a cometer actos de violencia. Pero sí sorprende, sobre todo a los analistas extranjeros, ¿no? Esta situación rara por la que estamos atravesando. Pero entonces la cosa es mucho más grave porque aquí hay un desencanto ante la democracia. Exactamente. Y esta es una crisis que no es de este momento. Es decir, si ampliamos un poco más el cuadro, vamos hacia el 2016, vemos que hay un hito importante que mantiene en crisis permanente. Usted ha sido parte de uno de estos capítulos, ¿no? De estas crisis que pareciera permanente cuando hay peruanos que lo que quieren es sobrevivir día a día. Entonces la democracia queda como un ideal tan lejano y tan ajeno que probablemente eso haga que la gente decida no movilizarse. La corrupción ha sido el gran flagelo de nuestro débil sistema democrático. Y de otro lado, estamos también pagando las consecuencias de un ejercicio irracional del poder. A ver, el presidente Castillo no ha sido el causante de la crisis política y democrática. Él la ha agravado y la está profundizando sin ninguna duda. ¿Qué dijimos cuando se intentó vacar por incapacidad moral permanente al presidente Koczynski? Que eso iba a afectar la estabilidad democrática del país. ¿Quiénes apoyaron esa vacancia? La izquierda que hoy día dice que la vacancia por incapacidad moral permanente es inconstitucional. Entonces no ha habido una línea de conducta, una trayectoria coherente en defensa del orden constitucional y democrático. Y los liderazgos políticos no han logrado captar esa adhesión ciudadana precisamente por lo que usted dice. Hay un ambiente de desconfianza, de no creer en la palabra del político. Y eso al final termina no solo afectando al gobierno de la oposición, sino a todo el país en general. ¿Y por qué esta incapacidad de la oposición de generar liderazgos sólidos? Que puedan también tener un discurso que enfrente al del presidente Castillo. Porque creo que se han privilegiado los intereses personales y partidarios y se ha dejado de lado el interés nacional. Y judiciales también, ¿no? Bueno, varios precisamente de los, o digo, notorios representantes han estado involucrados en actos de corrupción. Y algunos tal vez tengan temor de nuevas elecciones porque esas elecciones probablemente no les garanticen mantener las cuotas de poder que tienen. Si nosotros revisamos, por ejemplo, lo que ocurrió hace algunas semanas cuando se intentó debatir en el Congreso el proyecto de reforma constitucional para el adelanto de las elecciones generales, apreciamos que todos se quieren quedar en el Congreso. Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Es decir, la solución no pasa por renovar, por pedir un pronunciamiento al pueblo que finalmente es el depositario de la voluntad popular. No, acá de lo que se trata es de la defensa, repito, de intereses partidarios, personales y en algunos casos de personas que lamentablemente están involucradas en escándalos judiciales. ¿Cuál podría ser la consecuencia de todo esto? Porque finalmente también muchas personas con temor dicen ya, se va Castillo. ¿Y después qué? ¿Movimientos más radicales? Bueno, eso dependerá del país. Yo no quiero ser pesimista. No creo que la mayoría de los peruanos seamos radicales, todo lo contrario. La mayoría quiere progreso, quiere futuro, quiere empleo digno, quiere agua potable, quiere vivienda, quiere educación, quiere una gestión pública adecuada. Ya ha pasado un año y medio y ya vamos a estar. ¿Sabe cuánto ha tenido este gobierno por concepto de canon minero y los gobiernos regionales y municipales? 10 mil millones de soles. Han ejecutado apenas el 45% y ya estamos en la recta final del año. Este es un gobierno no solo inepto, corrupto y mentiroso. ¿El sistema democrático está preparado para soportar un gobierno que la fiscal de la nación lo ha calificado como una supuesta organización criminal? ¿Eso es lógico? ¿Tiene un análisis fundamentado en una democracia? Entonces, estamos ciertamente en un momento dramático. La fiscal de la nación está siendo denunciada por diferentes flancos, pero hay un talón de Aquiles también. ¿No cree usted que sí se merece investigar el retiro de la fiscal que veía el caso de su hermana? ¿Por lo menos no ha sido un acto un tanto indecoroso? Bueno, en todo caso, hay instancias independientes como la Junta Nacional de Justicia, el propio Parlamento. Pero en este contexto, lo que hay y es evidente es una acción política del gobierno para tratar de dinamitar la acción de la justicia encabezada por la fiscal de la nación. Que por cierto, no es la única. Hay todo un equipo de fiscales que está trabajando en esto. Pero, ¿quiénes han descubierto estos actos nauseabundos, delictivos? De quitarles celulares a los sedecanes, de quemar registros. ¿Esos son actos propios de un gobernante democrático? Sin duda alguna, son actos absolutamente indignos y condenables. Muchísimas gracias, señor Cateriano, por estar aquí esta tarde. Sí, el panorama no se ve positivo, pero hay que recuperar esa esperanza. Pero también hay que exigirle a los partidos que la oferta sea mucho mejor. Y eso pasa por discutir una reforma política en serio. Sin duda alguna. Muchas gracias. Buenas tardes. Tenemos que hacer una pausa y ya continuamos en las cosas como son. Gracias. 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 Gracias.